Estos son los pasos para ingresar a la configuración de tu espacio de un curso de plataforma Moodle. En este caso hay que ingresar al curso que se va a configurar. Enseguida, configuración. Posteriormente te presenta aspectos muy generales de tu curso. Tienes nombre completo del curso, puedes modificar y nombre corto del curso, el cual te recomendamos que estos dos nombres queden de la misma manera. Tanto interno como externo nos proporcionará los nombres para identificarlos. Entonces, de igual forma en la categoría de cursos, la persona encargada de sistemas tendrá que definir donde colocó dicho curso. Y esto se encarga propiamente al sistema cuando active dicho curso. Luego viene para mostrar el curso. Siempre debe estar mostrado el curso para que las personas que ingresen a dicho curso puedan ellos visualizarlo. Tienes fecha de inicio del curso y fecha de terminación del curso, el cual puedes hacer modificaciones con el horario de inicio y con el horario final. El número ID del curso hay que colocarlo con números, letras, lo que tú gustes, para la identificación de tu curso. En esta parte puedes colocar una descripción de tu curso, de lo que trata. De igual forma puedes ingresar algún archivo en especial para que tu curso sea identificado como especie de algún logotipo. En el formato del curso tienes algunas opciones. Formato de actividad única, social, tópicos, temas. En este caso la universidad siglo XXI selecciona formato tópicos por temas. En este caso tú lo puedes hacer por semana o de forma social o de forma única, dependiendo de tu propia necesidad. Secciones ocultas, tú puedes ocultar algunas secciones o totalmente las secciones, dependiendo también de tu necesidad. Y vamos a apariencia, siempre debe estar en no forzar. Aquí puedes determinar tu número de anuncios, los que quieras que aparezcan en tu curso. Determinar si en su momento necesitas algún reporte, puedes en su momento activarlo o no activarlo. Conforme a la propia práctica vas a ir descubriendo cómo vas a configurar tu curso de tal manera que te quede a la perfección. Acorde a tus propias necesidades. Y esto es a la práctica. Archivos que en su momento subas. El límite del sitio en este caso me marca hasta 2 megas. Y esto dependiendo también de la configuración de tu ingeniero de sistemas o del propio sistema que te dé el límite para que los alumnos suban la cantidad de archivos o simplemente el límite de megas que puedan subir. El seguimiento de finalización, se le puede dar finalización, sí o no, que te muestre la finalización de la actividad. Dependiendo de cómo tú en su momento puedas realizar tu configuración. En este caso aquí tenemos modo de grupos separados. Aquí es bien importante este aspecto porque si tú colocas no hay grupos o grupos visibles en este caso. Cuando trabajes con foros te puedes separar. Es decir, tú puedes ir agregando conforme en su momento generaciones, meses, dependiendo de tus grupos. El mes de octubre, mes de noviembre, mes de diciembre, año 2020, etc. Entonces te puede ir separando la plataforma. En este caso yo te aconsejo que coloques grupos separados. Forzar el modo de grupo en efecto. Para que solamente te proporcione en imagen el grupo que en estos momentos estás trabajando. Grupo por defecto dejamos así como se muestra en pantalla. Y puedes guardar tus cambios. En este caso guardamos cambios. Tu configuración está ya configurada. Para que tú puedas iniciar ya a realizar tus temas, tus tópicos. Que en su momento eso se verá en las próximas actividades.